Hola amigos que nos ven por las pantallas de Buenense Televisión, nosotros nos encontramos acá en terreno haciendo notas en vivo para nuestra televisión buenense, estamos aquí en la décima cuarta versión de la fiesta de la Vendimia 2016, vamos a comenzar a visitar a los locales, los locatarios de estos locales que están presentes en esta fiesta de la Vendimia 2016, miren como ustedes pueden ver ya se están cocinando los ricos anticuchos aquí con la señorita que está acá atendiendo, ¿cómo está usted? ¿bien? Bien, aquí estamos en la Vendimia, pasándolo un poco bien, yo soy María Moreras, el arte está en otro rubro, está en otro rubro ahora la vemos haciendo anticuchos anticuchos ahora que estoy ahogándole a mi madrina Oiga, ¿a cómo están los anticuchos en esta fiesta de la Vendimia? A 1500, Blanca, a 1500 están ahora 1500 pesitos, ya háganle una invitación a los buenenses a que vengan No, está de más, tienen que venir, tienen que venir a comer brochetas Esta es la picada de Don Marce ¿La picada de Don Marce? La picada de Don Marce La que está ahí en Avenida Kennedy a Blanca Venía Kennedy a la entrada de los copaos Oiga, ¿y venden solamente carne al palo, anticuchitos? No, vendimos anticuchos, vamos a tener papas fritas, empanadas, té, café ¿Y de todo? De todo Qué bueno, nos alegramos que esté aquí presente Mira ahí, un saludito a la cámara tía, por favor Venga, acaba que conversemos un poquitito, va Saca un poquitito para afuera ¿Cómo está usted? La conocemos ya hace tiempo, siempre se pone en la Semana Buenense También hoy en día es la fiesta de la Vendimia ¿Qué le parece el tiempo un poquitito medio malena? Pero usted sabe que la gente va a acompañarnos igual Apechugamos Bueno, se tuve que suspender la semana pasada Pero ahora esperemos que San Isidro sea cordial con nosotros Por eso estamos todos atrasados Pero algo irá a resultar ¿Algo irá a resultar? Sí Aparte que es bueno la parrilla que viene Todo está acomodado Al frente está el patio de comida Si llueve van a estar todos bajo techo ¿Están recién instalando? Recién instalando Por eso estamos como todos atrasados por lo mismo Porque como pensamos que podía llover temprano Entonces estábamos todos ahí esperando Pero ya estamos algo funcionando Ya mañana vamos a estar impecables Oiga, ¿los precios están baratos para esta fiesta de la Vendimia 2016? Bueno, yo sigo con los precios baratos Usted sabe que nosotros somos precios populares Por eso la gente no... Nombreme esos precios para que la gente sepa Porque nos están viendo por las pantallas de la Vendimia Las brochetas las tenemos a 1500 Usted sabe que es pura carne Son las mejores La gente la bautizó como las mejores brochetas winenses Y donde vamos la gente se acoplona aquí con nosotros Así que esperemos que ahora llegue también gente winense Porque siempre viene gente de afuera Bien, vienen extranjeros también Gente de otras comunas Y de las localidades de acá Un año pasado estuvo muy buena Muy buena para todos Esperemos ahora que el tiempo nos acompañe nada más Exacto Oiga, le agradecemos por su tiempo Un besito Que le vaya muy bien Bueno, vamos a seguir aquí en la fiesta de la Vendimia 2016 La décima cuarta fiesta de la Vendimia Que a usted le estamos llevando a su hogar Para que usted se entere lo que está sucediendo aquí ¿Dónde está Juanito? ¿Dónde está Juanito? ¿Anda por ahí o no? ¿Se nos fue? ¿Dónde está? Por ahí anda Vamos a esperar aquí a que nos atienda Este caballero Juan Sánchez Que anda por ahí Reboloteando ahí atrás Anda armando el cuento Para que nos muestre lo que está vendiendo Siempre él es el rey del chancho a la chilena Él vende los arrollados Cociguitos Con pedrecito En un rico pan amasado ¿Está Juanito o no? Vamos a pasar por acá Para que lo atiendan la gente Bueno, por mientras vamos a conversar aquí Con la gente que está armando Permiso ¿Cómo está, amigo? Usted me dice Que es el fiel amigo De nuestro amigo Juan Sánchez Yo soy el primo hermano Primo hermano Por acá la camarita Miren la camarita ahí un poquitito Eso, eso Cuenta allá ¿Qué está haciendo usted en este momento? Carne al palo Carne al palo Sí Ya Cuénteme ¿Cómo va a estar el precio de esta carne? Me imagino que es una chanluga Juanita Tres lucas Tres lucitas Oiga, pero excelente Carne al palo Oiga, ¿qué más van a estar vendiendo acá? El arrollado Empanadas de marisco En este momento hay empanadas de marisco Ahí estoy Ahí de todo Oiga, aquí llegó el jefe Empanadas de horno De las otras Ahí de todo Mira Por acá la camarita, por favor Mira, acompáñame acá Mira Para que nos muestre el arrollado Que se está cociendo Mire, compadre Ahí, ¿ah? Vamos a sacar un arrollado de esto Y nos va a preparar unos sanguchitos ¿Cómo está, Juanita? Aquí saludamos a Juanito ¿Cómo está? ¿Cómo está? Juan Sánchez El rey del arrollado, ¿no? Exactamente De la carne al palo Y de muchas cosas más Dice Para que vea la gente Lo que está vendiendo usted Preparemos algo por aquí Vemos el ajicito Que tiene ahí también Ah, rico y adquisito Mira acá el ajicito Mi querido camarógrafo Pablo Aedo Mira, rico este Para que le eche ahí Al pancito Con arrolladito Y todo eso Mira, ahí están sacando El arrollado, Pablo Usted que nos ve por las pantallas Entonces, ahora sí Ahora sí Lo más importante Como estamos Que el arrollado Sea de la parte del cuerito Más cerca Como ven Ya El mínimo de cuero Que es entre la parte De la tetita Que es la parte más blanda ¿Cómo vamos a apreciar? Comídame pan, por favor ¿Cómo vamos a apreciar aquí? Son de pura carne Pura carnesita Ahí está Entonces Oye, ¿cuánto se demoran Hacer un arrollado de esto Así en hacerlo Y después coserlo Y después hacer ese cortecito? Con récord Récord nacional Me demoro 21 segundos En armar un arrollado Ya Más tarde ¿Cómo se llama? Vamos a ver si Aquí en Buin Batimos récord Si lo hacíamos en 20 Porque partía en 25 ¿Ah? Lo ideal de todo esto Es la parte De la parte central Esto Es mostrarle a la gente Aquí en Buin Que zona Zona ¿Cómo se llama? De alto prestigio En el sentido turístico Que venga a disfrutar De las cosas Típicas nuestras De la tierra Aquí no hay nada Que venga envasado Tenemos aquí El pebre Y este es pan amasado Y vamos a proceder Para que la gente vea El tipo de sándwich Que vamos a presentar Acá mismo Ya Entonces Tenemos acá Este va a ser El tipo sándwich O la casa piloto Como decís Oigo, ¿cuántas personas Trabo acá, Juan y tú? Bueno Acá somos familiares Mi esposa Mi hija Mi primo Y los hijos míos Este sándwich Para que la gente lo vea El mismo que me lo vi a mañana Hoy día mismo Esto cuesta 3 mil pesos 3 luquitas 3 mil pesos Qué rico Súper exquisito, Juanito Entonces Y nos vamos a degustar Entonces Como vemos Este El sándwich Tipo Este es el sándwich Que cuesta 3 mil pesos Que va en pan amasado Con chanchón piedra Entonces Un sándwich Como se ve Pero Exquisito Y Y la gente Le puede degustar Ahí Como se van Disponiendo De chanchón piedra Tenemos Como se llama Pan amasado Tenemos carne Al palo De vacuno Tenemos Como se llama Salmón Salmón Como se llama Al plato También Con papas Arroyoba Si lo quiere Al plato Va con Papas cocidas Tiene de todo Exactamente Oiga ya Pégase la invitación Háganle la invitación A los huinenses Y a la gente Y a otras comunas Y por qué no A la gente extranjera A que venga A esta 14ta fiesta De la Vendimia 2016 Aquí en el parque Siendo la 14ta feria Lo más importante Yo lo felicito A ustedes Como medio De publicidad Que pueden llegar A todos los hogares Que se preocupan Por hacer Resaltar nuestros valores En cuanto a las comidas Típicas Invito A la provincia Del Maipo Ya que Como se llama La cobertura Pero más aún También A la gente En el área Metropolitana Y turistas Como se llama Que están Acá De visita En Chile Porque esta es la única feria La más preponderante Yo recorrí Todas las ferias La Vendimia Pero para que la gente Sepa Que esta es la más Importante Tenemos 18 Viñas Expositoras Hay otra Vendimia Hay otra Ruta de vino Pero la que tiene Más expositora Que en Chile Por la calidad De la tierra La calidad Del producto Que sale Como se llama De la tierra misma Que son aguas cristalinas Es la más Preponderante Aquí se cuida Mucho El respeto Al público Veamos como se llama La infraestructura Las carpas Está todo bien bonito Entonces un entorno Entonces Respeto al público En qué aspecto Que el público venga Tranquilamente No se va a mojar Porque estamos debajo De carpas La lluvia Como sea Bendición de Dios Porque como sea Sin agua No podemos Como tener Tener vida Y como una bendición Disfrutemos La Vendimia Abrir huecas mil En el sentido Que abrir Zonas de lluvia A disfrutar De esta feria Única en Chile El recorrido Todas las ferias No solamente aquí Y también en el extranjero La única feria Más importante De Chile Está aquí en Buen Es la fiesta La Vendimia 2016 Aquí la décima Cuarta Correcto La única Vale Juanito Oye ya Vamos a despedir Este despacho En vivo y en directo Por las pantallas Buenense Televisión Con Juan Juan Sánchez Que es el rey Del arroyado Como ustedes pueden ver Ahí en vivo Y en directo Por las pantallas Buenense Televisión Johnny Mata En terreno Aquí para Nuestro canal Buenense Y mi querido amigo Camarógrafo Pablo Aedo Para nuestro canal Buenense Televisión Nos vemos en un ratito más Buenense Televisión Que es el rey Que es el rey Que es el rey Que es el rey